El presidente de la Coparmex Querétaro, Jorge Camacho, aseguró que en Querétaro sí hay condiciones para regresar a clases el próximo 30 de agosto, incluso si se contara para esos entonces con el semáforo amarillo o un cambio de escenario. Dijo, existe la experiencia europea donde desde enero hubo un regreso a clases en esquemas híbridos y tuvieron todo el semestre clases y donde se demostró que en las instituciones educativas hay un buen control de la pandemia, con salones reducidos y con todas las medidas de sanidad y seguridad, así como los alumnos han cooperado, por lo que no han sido focos de contagio como se esperaba, misma experiencia que en los Estados Unidos, de ahí que no ve impedimentos para que se pueda regresar a las aulas. Nosotros pensamos y tenemos todos los protocolos, hay un subcomité técnico que lidera la Secretaría de Educación con entidades públicas y privadas y se tienen ya todos los protocolos, o sea, ya se está listo para la apertura de clases, entonces en Coparmex pensamos que sí, hoy están las condiciones dadas para el regreso a clases y están preparadas las instituciones educativas para que ellos sucedan. Lo anterior se suma al llamado del movimiento Abre mi Escuela, en el que se ha solicitado a las autoridades no frenar el regreso a clases pese a los cambios en el escenario, pues con dicho regreso no solo se combatirá el rezago educativo, sino además permitirá el tratamiento de otras problemáticas que aquejan a los estudiantes y que surgieron derivadas de la pandemia. Con imágenes de Francisco Ontiveros, informo para Noticias RTQ, Vivianavia.